¡Vamos a bailar! 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 Y le entregué todo mi ser, siempre quise olvidarla, nunca pude volarla, si me paso de aquí, para recordar. Siempre quise olvidarla, nunca pude volarla, si me paso de aquí, para recordar. Y le entregué todo mi ser, siempre quise olvidarla, nunca pude volarla, nunca pude volarla, nunca pude volarla, nunca pude volarla. Y le entregué todo mi ser, siempre quise olvidarla, nunca pude volarla, si me paso de aquí, para recordar. Siempre quise olvidarla, nunca pude volarla, si me paso de aquí, para recordar. Vamos arriba, arriba, vamos a cantar juntas para despedidos. Por un amor Y le entregué todo mi ser, siempre quise olvidarla, nunca pude volarla, si me paso de aquí, para recordar. Y le entregué todo mi ser, siempre quise olvidarla, siempre quise olvidarla, nunca pude volarla, si me paso de aquí, para recordar. Muchísimas gracias, siempre quise olvidarla, nunca pude volarla, nunca pude volarla, nunca pude volarla, nunca pude volarla, nunca pude volarla. Muchísimas gracias, André. Alguien. ¡Ven a ti y ven a hacernos amor! ¡Les decimos hasta siempre! Señoras y señores, quiero un aplauso para el Ojaya. ¡Qué lindamente, por Dios! ¡Quiero la bulla! Señores, aquí les damos completo y por eso quiero invitarles, por favor, en este momento, tráiganme el ánfora. Véngase para acá. ¡Mira lo que tenemos para ustedes!